Ante todo gracias por darle play mi nombre es Kedume y bueno hoy vamos a ver un juego que vamos a... bueno yo lo voy a poner en la lista que tengo de juegos de fans pero es un juego un poco loco que se llama mario karts 2 bueno no voy a hacer ningún comentario mario karts 2 si creo que hay un mario karts que no voy a ponerlo porque es realmente muy malo el juego pero que sepamos que esto es una secuela de un juego anterior o sea que ya tela y bueno vamos a vamos a darle chicha no a ver el juego en sí es muy muy truñoso ya lo voy avisando vamos a coger a pica que es pikachu aquí salen aquí hablando la pinta de los de los de los amigos es horrorosa aquí la princesa peach y parece que es drogadita o algo browser ya ni te cuento parece que le ha dado una brutujón o algo y pikachu es bueno más parecido a un demonio que y bueno sonic que puedo decir de sonic es un tío disfrazado de erizo bueno en fin pero así los gráficos son chulos son simpáticos y bueno el juego no tiene nada que ver con estos gráficos porque el juego el primer juego mario karts sí que era así en gráficos así en sprites pero este juego es en 3d y no os emocionéis porque mira así voy estoy acelerando no es que vaya con el freno opuesto hay algo de físicas y ahora qué vale menos mal y ahora vamos a ver si remontamos con él con él con la velocidad que llevo hombre juego en sí digamos que han aprendido bastante no respecto al primero pero el primero es muy horroroso y aquí por ejemplo pues tenemos pues 3d bastante chulo la ambiente la ambientación tampoco es para tirarse los pelos de ahí hasta una pequeña no sé nieblecilla y todo la música pues pega poco pero bueno es un poco la que hay y que yo sepa no he podido hacer nada aquí nada más que correr ni puedo lanzarles cosas ni nada entonces como no acelero ni mira la princesa se ha alargado por ahí la única forma de lanzar es apurando en las curvas es decir yendo por el camino más corto en la medida que se pueda y es así como voy pudiendo ves me pongo aquí y ya está ya estoy el primero así así es sencillo pues tío qué ha pasado ahora vale vale esa curva tiene el fallo ese que no es un poco ciega y entonces el problema es que pegamos un pequeño botecillo y ese pequeño botecillo pues hace que al girar no estemos tocando el suelo y cuando tocamos el suelo como pensábamos tocamos el suelo con las ruedas giradas pues pega esa botelleta que habéis visto en fin no ya os digo hostia contra sonic tío que grande lo he sacado de la carretera el juego es un poco bueno es esto es una pista un pelín larga porque yo recuerdo he jugado una partida antes y pensaba digo esto no tiene final porque estaba yendo bueno por sitios que decía por aquí he pasado yo antes no sé que llegó a la la sensación tenía de que no había meta ves que así que sales cuando sales pasas por una meta pedido eso es que han quitado la meta y en el en el juego ya no no pasas por la meta este es un bucle infinito de una rueda de moebius y aquí una una historia que nunca se acaba no pero pero no al final se acaba llegas a una meta y se acaba la partida aquí otra vez ciega en esta curva es ciega total también pero en fin el juego como veis es nada del otro mundo o sea no es ni no le hace ni media sombra al talón de del juego original en el que se se basa pero bueno tiene tiene su gracia esa gente que se ha puesto aquí a hacer una especie de homenaje no a mario kart y bueno aquí estamos ya llegando a la meta y aprovecho ya pues para despedir el vídeo espero que os haya gustado el vídeo y bueno hasta el próximo vídeo